¡Hola Ludex! Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy jugaremos Clash Royale Como vemos, Clash Royale es un juego de dos reinos El día de hoy vamos a aprender y a jugar, más que todos los que ya sabemos, un poquito de este juego Donde podemos elegir entre varias cartas a varios personajes Es más o menos como un Yu-Gi-Oh! pero con diferentes personajes Basadas en personajes muy épicos y personajes que son muy variados y tienen diferentes poderes En este caso en mi mazo tengo estas 8 cartas Y uno de mis favoritos o de mis métodos o mis favoritos de jugar es el modo fiesta Así que vamos a iniciar con esta partida La Royale 5 años, así que vamos a celebrar y jugamos con esta parte Me gusta jugar más que todo en este modo porque tenemos el elixir que nos carga muy rápido Así que tenemos chance de usar muchos, muchos personajes Bueno, empezamos bien porque pusimos a nuestro coren al frente Después pusimos a chispitas donde podemos jugar demasiado Nuestro oponente está atacando a nuestra torre principal Cosa que hay varias personas que he jugado así, varios oponentes que han jugado de esa forma Y la verdad sí sé manejarlo de algún otro modo a no ser que sea demasiado fuerte sus cartas Y esta partida la ganamos así de inmediato con nuestras cartas Lo festejamos genial, la verdad no sé que empiecen jugando, su nombre está en chino Pero bueno, ganamos un cofrecito y tres coronitas y algunas monedas y trofeos Vamos con la siguiente ronda En esta partida vamos a empezar con el dragón eléctrico, con el arquero mágico, con el golem Oh, empezamos muy duro, muy ruidos Y vamos a buscar que nuestra chispita salga para que podamos ponerlo Ahí está, excelente Lo bueno que es un contraataque, ponemos Fure, ponemos otra vez a la arquero mágica Ponemos a Valkyria también De ahí a nuestro dragón eléctrico lo jalamos a nuestro golem otra vez para que haga al frente Odio, odio la verdad, dice el revuelito, ya les había dicho No me gusta mucho Pero es parte del juego, son sus estrellas del otro oponente Oh, no me gusta eso Voy a perder de esta forma si sigo jugando Tengo que buscar la forma de poder ganar Voy a otra vez retroceder Voy a empezar de nuevo para que pueda armarme desde atrás Porque ya que estoy viendo Nuestro oponente está atacando de verdad muy muy fuerte Voy a poner el golem, voy a poner al baby dragon Ahora voy a poner al dragón eléctrico Al arquero dragón también me va por atrás Para que nos pueda ayudar bastante Creo que vamos avanzando bien Otra vez que voy a poner eso Oh, empezamos, empezamos a ganar, no me di cuenta Pero empezamos a ganar una torre Perfecto No está usando, no es muy fuerte el oponente Pero tampoco digamos que es tan débil Otra vez este Voy a poner más chispitas para que pueda de alguna u otra forma ganar Una chispita más no debe faltarme Perfecto, voy a poner también a mi dragón eléctrico Voy a poner furia también para celebrar los ataques Voy a poner, bueno, mientras tanto mis golem están atacando la torre principal Perfecto Junto para nosotros esta vez Es una victoria más Bueno, no lo único así que Junto para nosotros Excelente Uno nos bajó en la torre Así que sigamos a la siguiente ronda Nuestra siguiente ronda Espero ganarla Empezamos con el golem El delixir Golem delixir, perdón El baby dragon En nuestro guerrero mágico Vamos a poner otra vez a un golem Vamos a poner a Valkyria un poco para que despeje esto Vamos a poner a nuestro baby dragon por el otro lado para que pueda atacar Vamos a poner a nuestro golem De verdad los golems son bien estratégicos Porque van como un muro hacia adelante Para que nosotros desde atrás podamos atacar Mira que este golem si resiste bastante ataque Entonces puede darnos también un poco de elixir El elixir viene siendo la barrita hacia detrás Vamos ganando en la parte derecha Una torre ya ganamos en la parte derecha Gracias a los dragones Excelente Me gustó bastante usar esta estrategia Mientras no se da cuenta Parece que no se está dando cuenta del ataque de la parte derecha Porque bueno Ya no está usando cartas Creo que se rindió oficialmente Así que nos queda atacar No vas a asustar lo principal Y es una victoria más para el videobico Que la ganamos de esta forma La puso fácil La puso fácil Gracias así que No sé cómo se llama Pero igual Gracias Nuestra siguiente ronda Y para nuestra siguiente ronda Vamos a batallar con Bueno no se le entiende la verdad Que está en chino Como ven Aleatoriamente El juego Lo vamos con varios personajes De alrededor del mundo Así que Hay chinos Hay japoneses Hay arabes No sé De qué país se están jugando Odio Odio es el tornado Lo odio Pero bueno Vamos a darle Batalla no va La verdad es uno Digamos que es uno de mis puntos de vida Este tornado Por eso que no No me gusta jugar mucho Con oponentes que tengan eso Bueno no es que lo escoja yo Los oponentes Pero no me gusta Mientras tanto vamos atacando por el lado derecho Para que digamos pueda ganar un poco de tiempo Por dios Usó una resistencia Para que el ataque a su torre directamente Tendremos que jugar con todo Vamos a poner las chispitas Porque ya vi que El oponente está muy fuerte Al menos el lado derecho Está muy fuerte fuerte Con sus cartas Con sus personajes Así que vamos a atacar por acá Y por el lado izquierdo La verdad También estamos haciendo resistencia Pero también tenemos que preocuparnos Porque están avanzando Estamos Estamos igual Como que avanza Y yo también avanzo Vamos avanzando por el lado derecho Bastante rápido Gracias a nuestros golem Que ya llegaron Entonces van a hacer un poco de ataque A su torre En esa parte ¿No? Ponemos Ya ganamos una torre En la parte izquierda Así que seguimos avanzando Ponemos al golem Ponemos al dragón eléctrico Ponemos Varias cartas A chispitas Odio Odio ese tornado Nuevamente lo digo Odio Estamos avanzando Estamos atacando Bastante bien A su torre Bueno De nuestra parte derecha Y Otra vez Ese La verdad Lo bueno que Esa cosa de rocas Que ven avanzando Ahí No es tan Digamos Tanto de Velocidad Pero si es bastante De ataque ¿No? Y de dureza Y de resistencia Pero no quiero que Llegue hasta mi territorio Porque es muy Perjudicial Oh Tiene un chispitas También él Me está preocupando Vamos a poner un poco De distracción Por acá Para avanzar Bien Para avanzar Mientras tanto Vamos a poner un dragoncito Por el lado izquierdo ¿Dónde te vas a dar un Quiero que ataque Esa es su torre? Bueno Está bien Vamos a poner a Valkyria Para que despeje La zona por este lado Ya que tenemos Lo bueno de que Bueno Venamos una torre Ganamos un poquito De espacio Ganamos ese espacio Digamos Que se ve A favor de nuestra zona Que no se ve tan roja Para poder poner carcas Y nosotros Ocuparlo ahí Digamos En momentos En que ya estamos avanzando ¿No? Estamos avanzando Para el ataque Por el lado derecho La verdad Si me está preocupando Porque hay bastantes cartas Así que vamos a atacar Vamos a poner Al bole Vamos a poner Después a chispitas Para que pueda Atacar de una manera Eficiente El baby dragon Bueno Ya está acabando el tiempo Estamos en ventaja Pero no No hemos ganado Completamente Pero de todos modos Prefiero Ganar de esta forma Ganar uno A perder todo Excelente Lo hicimos bien Fue un buen juego Muy bien Muchas gracias Nos mandamos besitos Pero una victoria más Para el Ludovico Y hasta aquí El video de hoy Si te ha gustado Regálame un like Espero que te suscribas Y si quieres más contenido Como este Déjamelo saber En los comentarios Soy Ludovico Cuídense bastante Guapos y guapas Cuídense Chao Chau 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 Chau